¿Qué es la sesión? El entrenamiento lúdico no era lo que queríamos, pero tampoco, dentro de lo que cabe, al final es un trastorno grande. Pero ya digo que el riesgo de lesión era grande, no se podía trabajar, el balón no corría. Si hubiera sido un partido de fútbol, se hubiera suspendido, con lo cual se entienda que fue por eso. Bueno, pues espero un partido igualado, espero un rival que viene mejorando, que viene de dos resultados que debieron ser posiblemente dos victorias, porque en Pamplona, con que hubiera marcado el gol de penalti, ese partido se lo hubiera llevado, y aún así encajó en el descuento, un partido que tenía prácticamente ganado. El otro día hizo un muy buen partido, ganó bien. Bueno, lo veo más en la línea de lo que todos pensamos de siempre, el potencial que realmente tiene el Valencia, el que hasta ahora los resultados demuestran. Yo creo que es un equipo que está hecho, y estoy convencido, lo dije hace unos días, que va a quedar entre los diez primeros, y en la línea de mejora que viene, lógicamente va a ser un partido muy complicado para todos. Yo creo que están en el inicio de superar ese momento, y los últimos partidos lo que demuestran es eso, un rival que ya digo que mejora, tiene un entrenador excelente, tanto como entrenador como persona, que es extraordinario, y que yo estoy seguro que conociéndole bien como le conozco, habrá metido mucha tranquilidad y mucho sentido común al grupo, les habrá hecho ver lo que son, que son excelentes futbolistas, y yo creo que esa tensión que Moro sabe manejar muy bien, por su pasado futbolista y de entrenador, y todos los años que lleva en el club y que lo conoce muy bien, estoy seguro que van a ayudar a quitar tensión a los futbolistas y que se dediquen a lo que realmente saben, y además bien, que es jugar. Y yo creo que esa mejora a nivel de tensión ya se notó en estos partidos, se le vio un equipo más suelto, con mucho más dinamismo, más peligroso, y pareciéndose a lo que todos sabemos que es un muy buen equipo. Yo creo que es un equipo que tiene mimbres y lo está demostrando, ya el ejemplo del domingo pasado es bueno para presionar arriba, tiene gente que recupera bien, gente que es intensa, gente que juega muy bien en el medio, yo creo que es un equipo que uno puede esperarse de todo, desde situaciones de repliegue que las pasará, pero al final parecido a nosotros, tendrá momentos en los que vendrá un poquito más en repliegue, pero sabemos que tienen jugadores muy rápidos para salir en contraataque, pero también es un equipo que con Parejo, con Enzo, con Carlos Soler, con el propio Mario Suárez se aparece, tiene jugadores en medio campo con Medrán, futbolistas de muy buen pie, y que si se ponen a jugar, evidentemente pueden dominarnos. Nosotros no queremos que tengan un partido cómodo, queremos ser un equipo que incomode, que no se encuentren ellos en una situación de dominio del juego, sino que esas fases las pasaremos juntos, pero desde luego no nos gustaría ser patrón de partido.